Durante su mandato Mitre fue urdiendo una política de alianzas con los sectores conservadores del interior buscando subordinar a las provincias a los intereses porteños. Esta política provocó levantamientos armados como el de los montoneros acaudillados por el riojano Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, en 1863, que culminarán en violentas acciones represivas por parte del ejército nacional. Se producen represiones muy terribles en todo el noroeste porque la montonera derrotada vuelve a aparecer y vuelve a ser derrotada y perseguida y hostigada. Una de las cosas más, los asesinatos más importantes de ese momento es el del Chacho. El Chacho pacta una paz y inmediatamente que se desarma para el acuerdo de paz es lanceado y después degollado.